Nuestro grupo ha presentado una enmienda a la totalidad de la sección 19 porque nos parece uno de los mejores ejemplos que hay en este presupuesto de un recorte del gasto no selectivo, de un recorte del gasto generalizado que afecta a partidas muy importantes, en este caso socialmente muy sensibles, como es el gasto en protección y formación de los parados. En vez de defender esa enmienda a la totalidad, paso a defender las enmiendas parciales porque, cuando se vea su envergadura, se entenderá la enmienda a la totalidad. La primera de nuestras enmiendas parciales, la 1542, se refiere al gasto en prestaciones por desempleo. Como ha explicado la ministra, se reduce la cuantía del gasto en prestaciones por desempleo. La verdad es que su explicación no nos ha resultado muy convincente. En los presupuestos se prevén más de 600.000 parados y, sin embargo, se dice que se va a gastar menos en prestaciones por desempleo y que eso ha sucedido en el pasado. Eso solo es posible si los parados van agotando sus prestaciones. Nos parece una forma terrible de ahorrar y tendría que venir unida de alguna medida diciéndonos cómo se va a cubrir a esos parados que agotan sus prestaciones, cosa que no aparece por ningún lado. Pero es que ni siquiera creemos que ese ahorro tan terrible se vaya a producir porque, junto a los parados que van perdiendo sus prestaciones, van a entrar cientos de miles de nuevos parados que sí van a cobrarlas. Por tanto, proponemos notar más el gasto en prestaciones por desempleo. La siguiente enmienda, 1543, muestra que a Unión Progreso y Democracia sí le preocupa la situación de los parados que van agotando sus prestaciones. Son ya más de dos millones de parados los que están en esta situación, sin ningún tipo de cobertura. Y creemos que el programa Prepara, de que antes hablaba la ministra, es insuficiente. Solo cubre por seis meses, es un programa no permanente y con muy pocos beneficiarios. Nuestro grupo propone sustituirlo por una ampliación de la renta activa de inserción a los menores de 45 años. La renta activa de inserción cubre con unas cuantías muy similares al Prepara, pero es un programa permanente y con más duración, con 11 meses de duración. A menudo hemos explicado cómo esto debería ir unido, en nuestra opinión, a una mayor homogeneidad de las rentas mínimas de inserción, que es el último escalón de protección en manos autonómicas y en el que hay enormes diferencias según las comunidades. Debería preocuparnos el grave problema social que supone que haya no cientos de miles ya, sino millones de parados que han ido perdiendo toda cobertura. Y, desde luego, no es este el campo adecuado para ahorrar. Otra enmienda tiene que ver con la situación del Fogasa. Se trata de la enmienda 1538. El Fogasa, como su nombre indica, es un fondo de garantía salarial para que los trabajadores de empresas en quiebra puedan cobrar sus salarios si la empresa no es capaz de pagarlos. Pero se le ha dado una segunda función, que es subvencionar determinados tipos de despido, que hacen que esté en riesgo su función principal. Por eso, aumentamos su dotación. Otro bloque de enmiendas tiene que ver con algo que prácticamente todos los grupos de la Cámara, menos el grupo mayoritario, han señalado, que es el problema de las políticas activas, las políticas de formación a los parados. Es cierto que esas políticas necesitaban una reforma, necesitaban una mejora, mayor calidad en los cursos, ser evaluadas, pero eso no puede servir de excusa, como han comentado otros portavoces, para reducir en 1.500 millones su cuantía, sino todo lo contrario. Tenemos un desempleo juvenil, con necesidades formativas especiales, una tasa de abandono temprano muy alta, muchos parados que vienen de la construcción sin formación, y nos parece suicida y condenar a estas personas al estancamiento en la situación de desempleo, recortar las políticas activas tan drásticamente. Habría que reforzarlas. Las bonificaciones a la contratación indefinida no son un sustitutivo, y los expertos señalan que son políticas costosas e ineficientes, que llevan, más que a generar nuevo empleo, a sustituir empleo bonificado por no bonificado. Otras enmiendas de un empleo social y democracia tienen que ver con la integración de inmigrantes, y cuestionan la supresión del Fondo de Integración de Inmigrantes. Respecto a la sección 60, la sección dedicada a la seguridad social no es menos importante. Ayer tuvimos ya ocasión de cuestionar algunos de sus aspectos esenciales. Por ejemplo, que se presupueste una seguridad social en equilibrio, algo muy poco creíble cuando están cayendo también por cientos de miles los cotizantes a la seguridad social, y cuando se incorporan nuevos pensionistas con bases de cotizaciones altas. No acabamos de entender cómo ese equilibrio presupuestario de la seguridad social va a ser posible, sinceramente. También discutimos la afirmación gubernamental de que se mantiene el poder adquisitivo de los pensionistas. Insistimos en que creemos que no es una afirmación cierta. Las pensiones se suben el 1% menos que la inflación, pero además la renta disponible depende de factores como los impuestos, y hay una subida de impuestos especiales que afecta a los pensionistas, pronto una subida del IVA, y de factores como el precio del transporte, precio de la electricidad, copago en medicinas, que van a hacer que los pensionistas empeoren su nivel de vida, como ellos saben perfectamente porque lo están sufriendo en su día a día. Respecto a la separación de fuentes, es cierto que se avanza, pero creemos que se podría ir más allá, y nos preocupa la situación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, porque tiene muy concentrados sus riesgos en deuda pública y porque este año no se dota con nuevos recursos. Por eso, como ayer explicamos y hoy reiteramos, hay una enmienda, 1692, que propone que la subida de las pensiones, en los casos de las pensiones más bajas, sea superior a lo que propone el Gobierno. Unas subidas del 2, del 1,5% para las pensiones más bajas, hasta 550 euros mensuales o hasta 900 euros mensuales. Por último, hay un bloque de enmiendas que intenta mejorar la situación de colectivos especialmente vulnerables, como son las personas con discapacidad o las personas mayores en situación de dependencia. Como pueden ver, son objeciones importantes tanto al presupuesto asignado al Ministerio de Empleo como al presupuesto de Seguridad Social, que justifican que nuestro grupo se oponga a lo que los presupuestos disponen en estas secciones. Gracias. 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 Gracias.